La Secretaría de Salud de Veracruz ya admitió la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la falta de medicamentos para niños con cáncer. La queja proviene de un grupo de padres de familia. Sin embargo, la resolución aplica de forma general a todos los afectados, de los que en todos lo incluyen, la queja es la falta de quimioterapia. Namiko Matsuko, titular del organismo, dijo que recientemente la dependencia aceptó el documento que se emitió a causas del desabasto de claves oncológicas. El procedimiento ahora será una observación para verificar que se cumplirá el derecho a la salud de los niños que llevan varios meses suspendidos. Cabe destacar que desde el miércoles pasado, madres de pequeños enfermos se encuentran en un plantón indefinido a las afueras del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz porque el gobierno no ha alzado la cara en torno a esta situación. Informo para Radio Bembo, Veracruz, Itzayana Flores.